Bueno, y aquí en esta feria de experiencia internet, estamos con la ministra Silvia Constaí. Ministra, ¿cómo ha sido la participación de los ciudadanos? Pues mire, estoy muy, muy contenta porque hemos tenido una oportunidad de compartir con todos los ciudadanos todo lo que es el desarrollo tecnológico, todo lo que son las ventajas de la conectividad, de estar conectado, toda la importante que es tener tecnología, tener tecnología a la mano, y no es únicamente tenerla, no es únicamente estar conectado, sino realmente usarla, usarla para mejorar nuestra calidad de vida, para aprender un segundo idioma, para aprender a programar, para aprender historia, para aprender arte, o sea, realmente usar la conectividad para mejorar la forma como vivimos todos los días. Tienen todas las razones que estos días deberían ser lo que uno ve en la calle cuando uno sale, ese es el reto que nosotros tenemos, que la tecnología sea parte de nuestra vida, que la tecnología sea algo que vemos y sentimos y usamos todos los días. En una gran parte del país ese no es el caso, aquí digamos que la juntamos todo en un espacio muy pequeño, pero la verdad es que si vamos de pupitre en pupitre, de lugar en lugar, de stand en stand, vemos como la tecnología nos está tocando, al menos a los que estamos en las grandes ciudades. Los invito a todos a que vayan a la página mintic.gov.co, porque ahí tenemos muchísimos contenidos para hacer que cada día más este mundo digital sea el mundo normal, que tengamos una sociedad verdaderamente digital, y que los ciudadanos estemos utilizando todo esto para mejorar nuestra calidad de vida. Por favor, Más TIC, Mejor País, todos los días, mirenlo, estamos mostrando todo lo nuevo que está pasando, todo lo que está pasando en este sector, y por favor sigan viendo el programa.